Se ha hablado mucho de eso, del estilo del Getafe de Bordalás, del bordalismo incluso esta semana. No sé cómo lo definiría a usted. Bueno, yo no voy a hablar, eso lo tienen que opinar las personas de fútbol. Y bueno, yo creo que eso es un mantra. Al final todos jugamos un fútbol muy similar. Y en definitiva trabajamos y preparamos los partidos para jugar bien, para ganar. Si no juegas bien es difícil ganar, obviamente. Lo que nos interesa a todos es ganar.